Bueno, les voy a enseñar cómo juega un maestro... ¡Ay! Un maestro ballestero, papi. Un maestro ballestero. Odio al basario, güey. Odio al basario. Es una pinche roca, güey. O sea... Está muy culero, güey. El diseño no me gusta para nada. Pero usted no cree o nada. Está muy alta, güey. Con mi ballesta, menos que tenga... ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Pinches cosas, güey! ¡Pinches cucarachas, güey! Ok, banda. Pongámonos serios. A ver, ¿cuál sigue entonces? Ya hicimos el monoblog que era el que me iba a costar más. Y aquí puro... Puro papeado. Puro fácil, ¿eh? Sigo un chogun. Chogun ser natar. Ahí está, mira. El cangrejote. El veracruzano. El veracruzano malandro. Este es como el... El fercho, ¿no? No sé si vieron el video ese. El de pum, pum, pum. Balas frías. Fercha, creo que se llamaba. O tercha. Creo que era de Veracruz, güey. Creo que era de Veracruz. Y cada vez que miro a este... A este compa... Me recuerda al ferchas, ¿no? Al fercho, ferchas, no sé. Ay. Porque es un veracruzano pero malandro. No, hombre. Ay, ay. Ojo, ojo. Me lo comí entero, güey. ¿Sabían que eso es su orin, banda? ¿Sabían que el shogun... Los... Los orina? Eso que avienta no es agua, güey. Eso que avienta es sus miados, papá. Eso que avienta son sus miados, güey. No seas... ¿Es en serio? Uy, uy, uy. No jodas, güey. Oh, joder. Aquí me voy a... Me voy a ir, ¿eh? Oh, ah. Oh. Oh, güey. Esa mamada, ¿qué, güey? Esa mamada, ¿qué? ¿Qué? No, esta es la buena Esta ya es la buena Pero no te pongas ahí No mames No mames Yo te mamaste Vamos, es una pelea de desgaste Voy a ser más cuidadoso Y en media hora lo matamos Me parece tierno ver a una persona Que no, yo soy veterano No, pinches cagrejos Aguanten Ay, güey, no digas mamadas No digas mamadas, güey Aguantos Espérate, pinche cagrejos, güey Dios, ni veo la cámara No veo, no estoy mirando No estoy mirando No estoy mirando Pinche cagrejos, güey Uff Vamos, vamos, vamos Esta es la experiencia de Freedom United Y me regresa este otro vato, güey No, 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 no No, 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 no No, esto está Esto está muy feo, güey Esto está muy feo No está mi cordón, güey Ah Ah No Ni lo veo, güey Ni lo veo Quiero ver No, no, no No, estos cangrejos están Estos cangrejos están No, no Los cangrejos, güey No, no se vale, mira No se vale, güey Trajo sus braguitos, güey Uy 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 A ver, aguanten, aguanten No todo está perdido No todo está perdido Ahí está No todo está perdido, banda Vamos Un milagro puede ocurrir Un milagro puede... No Pinche cagrejo, güey Pinche cagrejo Me cago ¿Cómo me puedes matar El cangrejo? No No No, mames No Pinche cagrejo Pinche cagrejo No Pinche cagrejo Están mamones, güey Ey, están mamones Ey, están mamones A los cangrejos Hay que tenerles miedo Hay que tenerles respeto, banda Ey Hay que tenerles respeto A los veracruzanos, ¿eh? Hay que tenerles respeto Vamos a desquitarnos Con un cus-cus Creo que el cus-cus Estaba en rango 1, ¿no? What the fuck? Ey, 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 ey Ey, esa sería una mucha mamá Que maté el cus-cus, ¿eh? ¿Es una granja hay? ¡Suscríbete!